El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina, condenó el asesinato del activista Antonio Esteban Cruz y demandó a las autoridades una profunda investigación para esclarecer los hechos y castigar a los responsables del crimen. ¿Estamos de luto por la muerte de un impulsor de la conservación del medioambiente? Dijo la regidora Miriam Arabian, al referirse al asesinato de Antonio Esteban Cruz en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, lamentó el hecho y pidió en memoria de los defensores de la naturaleza respetar los recursos del planeta para tener un futuro sustentable y viable en materia de salud. No es él, es mucha gente en la selva lancandona, en Oaxaca, en Chiapas, hemos sabido de muchísimas muertes que hay por el tema de proteger el medioambiente. Lo que estoy diciendo es que tenemos que dar, el Día del Medio Ambiente es para todos tener conciencia de la importancia que tiene lo que nos rodea. Y bueno, hacer memoria de toda la gente que ha muerto por defender que podamos tener árboles, por defender que podamos tener agua limpia, por defender que tengamos espacio donde movernos. Se presentó el balance del programa Monitor Vial. Desde el 5 de agosto del 2013, fecha en que entró en funcionamiento la medida, se han registrado 88.88% menos muertes, es decir, las cifras pasaron de 18 a 2 casos y en cuanto a personas lesionadas, la cifra disminuyó de 89 a 14. A 10 meses del programa Monitor Vial, las muertes por accidentes de tránsito disminuyeron 88%. Las lesiones a causa de los accidentes disminuyeron 84% y los accidentes tuvieron una reducción del 74%. Resultados positivos en materia de prevención de accidentes refleja el programa Monitor Vial a 10 meses de su implementación. El Consejo de Organismos Empresariales denunció cuatro intentos de extorsión telefónica en contra de empresarios en las últimas dos semanas. La nueva modalidad es que de acuerdo al giro de cada empresa, el extorsionador asegura que habla de alguna dependencia de gobierno y que el titular de la misma quiere hablar con el dueño. Él está encargado de los temas de financiamiento aquí en la ciudad de Puebla, que ya tienen seis años trabajando, que es inútil que se quiera reportar con la autoridad, porque la autoridad y ellos están perfectamente en coordinación, que no lo intente uno, que no se va a lograr nada y que por única ocasión van a pedir una cooperación, pero si uno no responde, entonces va a ser ya de manera periódica. En septiembre iniciará la operación de parquímetros en Huexotitla y durante ese mes el estacionamiento en esa zona todavía será gratuito, anunció el alcalde Tony Galli. Es una prueba y un mes no se va a cobrar ni un peso, en este mes yo creo que estaríamos iniciando ya la prueba. Tomás González, el viejo trotamundos de Puebla que ha recorrido todas las entidades de la República, solicitando a los mexicanos no tirar basura, afirmó que la responsabilidad de cuidar el planeta es de los ciudadanos y de nadie más. Reiteró que hasta el último día de su vida caminará con su letrero en el que se lee No tires basura, el que es limpio no ensucia. Lo que yo pido no es imposible, sí es posible, nada más con una poquita de voluntad, en lugar de tirar la basura en la calle, si no encontramos dónde, guardárnoslas. No es cosa de las autoridades, las autoridades hacen lo suyo. Mientras nosotros no seamos los limpios, ellos nunca, nunca podrán. Debemos ser nosotros los limpios, como lo digo en mi pancarta, el que es limpio no ensucia. Estamos a punto de quebrar nuestro ecosistema a este paso. En 30 años nuestro planeta estará medio muerto, afirmó el alcalde Tony Galli. Llamó a los poblanos a ser responsables de la vida en la tierra. A este paso, en un siglo, el planeta estará medio muerto. En este desolador panorama, los poblanos estamos obligados a realizar todo lo que nos permita revertir los daños medioambientales. Pero revertirlos requiere empeño, requiere creatividad, conocimiento, coordinación, recursos. Este momento es particularmente especial, porque nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre lo que hemos hecho como sociedad, como gobierno, y porque el futuro del planeta nos debe preocupar a todos. Abocados por la transparencia y la aplicación de recursos públicos, auditores de todo el país arrancaron en Puebla el cuarto encuentro en la materia. El gobernador Rafael Moreno Valle aseguró por su parte, que en su administración municipios y dependencias tienen que justificar programas y obras antes de ejecutarlas. Lo que sucede con cualquier gobierno, ya sea estatal o municipal, o el propio gobierno de la República, es algo muy similar. Tenemos recursos muy limitados para atender demandas prácticamente ilimitadas. Y en este sentido debemos asegurarnos no sólo de que haya una priorización adecuada del recurso, sino también que su ejercicio sea óptimo, que podamos lograr el máximo impacto social por cada peso invertido. El Ayuntamiento de Puebla colocará dos pantallas gigantes en el Zócalo y en el Paseo Bravo para que los poblanos puedan seguir los partidos de la Selección Nacional en Brasil 2014. Pero bueno, el Zócalo es un centro de reunión de Puebla. He pedido que en el Paseo Bravo probablemente se coloque otra. Y en algunas juntas auxiliares que vamos a definir el día de mañana, porque además lo estamos haciendo con algunas empresas que van a poner la pantalla y van a poner las sillas. ¿De entrada serían dos ubicaciones? Sí, ningún costo. No, para nosotros, no, pues comprar los tamales y echarnos el refresco para no decir una marca y ver el partido.